Suscríbete al canal oficial de la nueva religión en la música urbana, la meca urbana, la meca urbana. No, no, porque me causa de forma graciosa, como lo dicen, eso es todo. ¿Vos tú te estás burlando, licenciado? No, yo no me estoy burlando. Cuidado, eh. No te juegues que temes. Bueno, recuerde suscribirse, activar la campanita de notificaciones y ahí el conejo le va a dar las instrucciones de lo que nosotros estamos llevando a cabo para, pues, llevarle un poquito de alegría y felicidad a los niños que quizás no disfrutan de los recursos para recibir o disfrutar de un regalo en Navidad. De un juguete, de un balón o de lo que podemos representar, ¿verdad? Un poquito de alegría y felicidad y que a través de la meca urbana lo estamos tratando de hacer en combinación, en conjunto con usted. Claro, usted puede ayudarnos a canalizar estas ayudas con los botones de agradecimiento, en el estreno con los super chat, con los stickers. De esa forma usted va a aportar a que en víspera de Navidad podamos realizar esta labor social y que los niños se sientan contentos y que puedan tener una Navidad feliz 2022. Que con el dinero que se genere, con los ingresos que se genere de los super chat, de los stickers, del botón de agradecimiento, lo vamos a utilizar todo total para comprar juguetes y regáleselo a los niños de escasos recursos. Sí, vamos a ir a lugares específicos. Así que vamos a invitar a la licenciada que se engafe porque ella siempre sale engafada. Para que ponga un ching de sol. Sí, sí, le vamos a poner un seguridad detrás para que nadie me la lesione. Ya tú sabes. Claro. Y vamos a hacer eso. Y lo viático y lo demás para organizar esa labor en conjunto con nosotros. Ah, eso es muy bonito. Sí, sí. Así que nada, esperamos de que usted aporte. Si ya aportó, muchísimas gracias a aquellos que han aportado, que ya hay mucha gente que ha aportado. Vi ayer personas aportando de 20, 50 dólares ya. Gracias a Dios, gracias a Dios. Colaborando. En este contenido, esperado, añorado. Saludar a una seguidora. ¿Que te puso cuánto? Para él, para él, a uno siempre le dan algo. A mí no me puede salir del alma a saludar a una persona. Parece que no. Es una cubana que vive en Miami. ¡Ah! ¡Ya ha terminado todo! Fíjate, fíjate. Y ella le va a dar saludos. Dice que ustedes, que hacemos muy buen equipo, que ella se siente muy bien cuando ve el programa. Ella se llama Daine. Un beso a Daine y gracias. ¿Cómo sale lo besito? De 50 para arriba. Carísimo. Porque un detalle, los cubanos han dejado de ser promocionados por el Conejo. Y ahora yo estoy escuchando aquí que la licenciada que está saludando a los cubanos. Los cubanos saben que yo, hasta en los comentarios de YouTube, les respondo yo mismo. Que no hay aceite. ¿Seguro? Claro. ¿Seguro? Revísalo ahí. Bueno, en este contenido con nuestra querida licenciada Isabel Ezequiel, abrimos un nuevo episodio de la temporada número 4 de la serie Anuel y Yailin, la más viral. Ya abrimos la temporada hace dos días, ¿verdad Conejo? Sí, la temporada se llama El Embarazo de Yailin. Sí, El Embarazo de Yailin. Ahora, en esta temporada, hay muchas cosas que analizar y observar y reflexionar que son conjeturas que uno debe ya también ir conectando a través del tiempo que se han dicho muchísimas diabluras que al final fueron desmentidas totalmente por las personas involucradas y que hacen quedar en ridículo hasta los fanáticos que se pusieron a decir que no. A querer decir que no, que era mentira. A sacar la cara. Y esta parte es un poquito compleja porque para mí, una persona que hace esto, tiene un nivel de mentira en su vida muy grande, loco. Yo te lo expliqué a ti en un contenido, en un contenido que hablamos, la mentirosa más grande de las redes sociales se llama El Contenido, Yailin es la más viral, porque yo en mi plano, y lo que analizamos, entendemos de qué necesidad tú tienes que tener para ocultar un embarazo. Si al final tú estás embarazada. O sea, negarlo. Ocultarlo. Y negarlo, porque ella lo llegó a negar. Ella lo llegó a negar hoy. Claro. Llegarlo a negar. Que no, que no te... Si es verdad, ella lo llegó a negar. De manera psicológica, sí. De Moisés Salsé. Sí, no. Y de manera psicológica, porque subía fotos y videos que son viejas. Entonces, vamos a analizar eso. ¿Por qué usted logra entender de que Yailin es la más viral, mintió y negó su embarazo? Hay muchas variables que pueden justificar este comportamiento. Tomás, yo entiendo que puede ser para ella cuidarse hasta que ella se sintiera preparada para sacarlo a la luz. También puede ser la posibilidad de que ella no tuviera esperanza de una reconciliación con Anuel. Porque recuerda que después del embarazo, ellos tuvieron muchos problemas y se separaban mucho. Entonces, pudo ser que hubo un momento donde Anuel estaba firme, que no iba a regresar con ella. Y por eso ella no quiso exponer que estaba embarazada y que la habían dejado, porque es muy triste. Esa parte. Esa parte. Se rumoró también que ellos iban a vender la exclusiva, pero no fue así. O no le pagan lo que ellos querían. O sea, a vender la exclusiva a una cadena específica. A una revista, a People en Español. Pero no se cuajó ese negocio. Parece que no. Parece que no. Y también tú sabes que yo estuve viendo, a mí me llenaron el celular de fotos y videos cuando ocurrió. Ese afecto de ellos, o sea, esa cara, esa expresión de ellos, no eran de personas que están felices. Yo lo dije aquí. ¿Te acuerdas que lo dije? Sí, de verdad. Que había una situación extraña. Triste, forzado, como obligados. Sí, por ejemplo, vamos a ver los videos. Vamos a ver este video donde se revela el género de la criatura, obviamente. Pero, como lo vemos ahí, vemos, observamos de que no existe como una empatía, una conexión entre ellos. Y no se ponían de acuerdo tampoco. O sea, no es lo que estaba en secreto y Ailín como que, ay, yo estoy aquí, estoy preñada. Sí, exacto. Usted no notó como que... Mira la cara, mira la actitud, mira la actitud. Mire bien la actitud, licenciada, mire, mire la actitud de Anuel. Como que ella no le dio afecto a él tampoco. No, es que quería besarle y ella se despegaba, como que él le daba asco. Anuel loco es un cobarde, porque con su sonidito de la cosa estaba corriendo, se escondía. Mira, mira, mira. Anuel está ahí y está tratando de darle cariño, de estar cerca. Mira, le da un besito, pero ella no, mira, le voltea la cara. No lo acepta, no le acepta el cortejo. No se lo acepta. Entonces ella está dolida, porque tú sabes que han habido, existido muchos rumores de infidelidad de parte de Anuel. Es una mujer embarazada de muy vulnerable, muy sensible. Ella seguramente está dolida. O sea, ¿tú entiendes que el hecho de que no olvide la República Dominicana es parte de la situación de recuperar quizá lo perdido? Atención producción ahí. No, 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 no. Eso responde al yo social de ellos dos, o sea, al ego, a quedar bien con la gente y con la parándola. Para quedar bien. Exactamente. Esa fiesta fue para callar boca. Pues yo sabía de eso hace dos semanas. Yo se lo había comentado. ¿Usted se acuerda? Sí. Pero otra de las cosas también que me sorprendió mucho es el entorno, el contexto que existía ahí. No era como quizás otras personas ven, una revelación de género. No, parecía una boda. O un teteo, un tipo teteo boda, un teteo cumpleaños. O una boda en un barrio. Porque sonaba un nojembo, un músico, un reggaetón daba al pecado, una fumadera en una esquina, fumándose su hielo y su vaina. Claro. Por el salata con los tabacos en la mano, prendiendo en una esquina ahí, prendiendo su lejo. Está bien compulsivo, parece que tiene mucha presión y tiene muchos temas que olvidar. Estos temas del embarazo y el consumo de marihuana, por ejemplo, por decirlo así, afectan a la criatura o involucran quizás el hecho del entorno, el contexto. Porque esto puede también dar paso al por qué ellos están distantes. Porque tú sabes que Anuel también es una persona adicta, ¿se puede decir así? Claro que es un adicto. Adicta. Adicto, sí. O consumidor masivo de cannabis. Adicto, es un adicto. Y no puede dejar de fumar y que porque hay alguien que hay. No, porque tú sabes que eso no va a suceder. Digo yo. Puede estar el presidente al lado de él. Pero si a él no le importa que lo miren el mundo entero a través de la televisión, a través de los medios. Y los videos. Y los videos. ¿Tú crees que le iba a importar a otra persona? No. No. En cuanto a la pregunta de que se afecta a la criatura, sí. Porque esa información va en el ADN y le afecta mucho. Le afecta el funcionamiento cerebral, el funcionamiento digestivo. Y también puede ser que esté creando una persona resistente. O sea, que esa niña, Dios la libre y la guarde. En un futuro, para ella poder sentir una sensación de una nota, tiene que ser con una droga fuerte. Porque ya ella vino con esa sustancia. Con esa sustancia en su ADN, sí. Exactamente. En su genética ya. En su genética. Ahora yo entiendo ya. Sí, tú entiendes. Se hace resistente. Porque tengo un primo que papá vea muchos romos. Y él no se prende ni con un fósforo se prende. Real, loco. Tipo se va a dudar unos romos y igualito sentado. Y el papá vea muchos de siempre. Siempre. Es resistente. Y eso pasa. Para mí que recién ya tengo un humo, creo que fue conmigo. Real. Real, loco. Real, porque la verdad. Entonces, ya yo entiendo el porqué de esta situación. Claro, tiene una explicación totalmente científica. Ok, perfecto. Sí, claro que sí. Entonces, de manera llana, tú sabes que este capítulo se desbloquea. Y trae muchas cuestionantes que quiero debatir también con usted. Y ya en otro contenido que tenemos disponible ahí también en nuestro canal de YouTube. Del hecho del recibimiento familiar que le ha dado la familia a Jailín. Y el recibimiento familiar que le ha dado la familia a Dianuel. A Melisa Valle. Que ya han visitado a la niña y todo lo demás. Eso está picado. Pero bueno, eso es otro contenido. Queremos darle gracias primero a la licenciada por estar acá compartiendo su conocimiento con nosotros. Yo no vi a la madre de Jailín. Tú la viste. La señora que estaba ahí no es. No es su hermana. No, estaba ahí. Estaba ahí esa señora. Una morena, una señora. Ella no es una señora, ella es una muchacha. No, la madre de Jailín. Una jovencita. Es jovencita, puede ser la abuela de Jailín. No, yo no la he visto, ¿no? Quizá estaba ahí. Quizá no era la mamá de Jailín. Se ve como si fuera hermana de ella. Jovencita. Pero que... Muy bonita también. Quizás estaba ahí, pero no se publicaron esas fotos. Ah, bueno. Porque hay personas que estaban invitadas, que vimos fotos en sus redes de ellos. Sí, por ejemplo, Jailín con su flow. Yo lo vi en sus redes. Ah, sí, sí. Que estaba con ellos. Oye, ¿y di fu montaje que hizo? Fu montaje. De verdad. Lo hizo bien. Lo hizo bien porque está igualito. Sí, el muchacho es tremendo, tremendo. El correo lo engañaron. Me engañó. Me burló ahí. Ay, porque él es bueno. Él es bueno. De manera final, licenciada, denos su veredicto en base a esta revelación de género. Y nada, para cerrar con su opinión, de qué usted considera, en base a todo esto, que sea lo más prudente de ahora en adelante. Ya la gente lo sabe, está embarazada. Ahora, ¿qué usted recomienda hacer de ahora en adelante? Ella tiene que estar tranquila y disfrutar de la etapa más importante de una mujer. Ella tiene que estar tranquila y disfrutarlo y no estar tan pendiente a querer demostrar ni a querer complacer al público. Sí, porque la gente nunca va a estar conforme. Si tú complaces uno, no va a complacer al otro. Entonces, tú sabes, eso es una discordia. Entonces, ella necesita paz, tranquilidad para que el proceso le siga yendo bien como hasta ahora. Y tienen que dejar de fingir. De fingir, están fingiendo mucho. Pero demasiado. Oye, no hay que ser psicólogo para darse cuenta que esa gente no estaba feliz. O sea, que eso fue para cumplir los requisitos ya. Del yo social, del ego, para que digan, ay, mira, guau, se la lució en esa revelación. Sí, sí. Se la lucieron, gastaron tanto eso. Porque no lo disfrutaron, porque qué se nota en la cara. 30 mil dólares gastan eso. En la impresión facial se le nota. Se le nota que no están felices. Y si él estaba en el aire, estaba en su celular o pensando en otra cosa. Ella por allá, o sea, no. No había una conexión. No había una comunión. Bueno. No se disfrutó. Como realmente se debería, ¿verdad? Claro, porque es su primera hija de ella. Otro punto que quería tocar. Pero no la di a Noel. No la di a Noel. Allá voy, porque él es muy ridículo. Voy a ser papá. O sea, él hizo una publicación con bombos y platillos. O sea, que él no ha sido padre todavía. Ahora que no hace papá. Exacto. Como si fuera la primera vez. Exactamente. Como un muchacho que va a ser padre por primera vez. O sea, con una emoción fingida. Entonces, una falta de respeto para Melissa y para su otra hija, que es igualita a él. Él hace este tipo de publicaciones cuando él no ha dicho ni a... Por la otra. De la otra niña. Y cuando ya todos sabemos que es una realidad. Pero ese otro contenido ya. Ese otro contenido. Seguimos acá, señores. Esta es la Meca Urbana. Recuerden suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Meta Humano. Suscríbete al canal oficial de la nueva religión. En la música urbana. La Meca Urbana. La Meca Urbana.